El Cielena Moreno, una emprendedora que organizó con Madres Cabeza de Familia, una microempresa fabricante de jabones en San Pablo Adentro, Chocó. Hoy quiero contarles que gracias al Kiosco Video Digital me convertí en la protagonista de esta historia que nace en mi hermosa comunidad de San Pablo Adentro. Antes de conocer las herramientas que brinda el Kiosco Video Digital, era una mujer que después de preparar el almuerzo me dedicaba a ver televisión porque no tenía en qué más ocupar mi tiempo libre. La señora Elsie lleva asistiendo al Kiosco a más o menos dos años. Desde que se inauguró el Kiosco Video Digital en esta comunidad, se le hizo la invitación y ella está asistiendo al Kiosco periódicamente. En estos momentos el beneficio que obtengo es experimentar que sí es posible organizar una microempresa con aquellas Madres Cabeza de Familia que como yo estamos desempleadas. Muchos beneficios porque mire que encontró la forma, la fórmula para elaborar jabones. Hizo un diplomado de pedagogía infantil virtual aquí en el Kiosco Video Digital. Aprendió a crear su correo, ya aprendió muchas cosas en el Kiosco Video Digital. Recuerda, Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. ¡Gracias! Musica 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 Gracias por ver el video.